Hola a todos, soy Rafa, pintor hiperrealista, ya desde hace bastantes años en este mundo de la pintura con aerógrafo. He descubierto que el aerógrafo no es la única herramienta que nosotros debemos usar, por esta razón sé que el aerógrafo tiene sus limitaciones y no pretendo sufrir haciendo todo mano alzada y construyendo punto por punto y línea por línea, lo cual para mí no es eficiente, esto no hace que seamos mejores o peores artistas, considero que se trata de disfrutar el proceso, por eso utilizo aerógrafo, pincel y por supuesto también mis plantillas.